Muy buenos días a todos, estamos dando inicio al comité GDSC correspondiente el 17 de julio de 2017. Varios datos económicos de importancia, comenzando en Asia con cifras de crecimiento de PIB de segundo trimestre de 2017, con niveles de crecimiento del 6.9%, superando levemente el pronóstico de mercado en el mismo nivel del dato anterior, de primer trimestre y mostrando un arranque muy fuerte de la economía china. Esto también refrenda la tranquilidad con la que han venido gestionándose las reservas internacionales, que han venido incrementándose por cerca de cinco meses consecutivos. En temas de crecimiento, además en China se dio a conocer las ventas minoristas correspondientes al mes de junio, crecimiento también por encima de lo esperado, así como lo fueron la producción industrial en China, me anticipo un poco al análisis que se venía luego, el aporte de la inversión en activos fijos, la construcción, la industria, el tema de comercio interno, etc. Casi todos los sectores mostraron una dinámica que respaldan la idea de que tal vez en el segundo semestre del año, en vez de tratar de generar más estímulo monetario, el Banco Popular de China, el conocido banco central de este país, va a considerar la posibilidad de hacer ajustes detrás de interés al alza. En Europa, por otro lado, mercado muy expectante esta semana, la reunión del Banco Central Europeo, sin embargo, antes de esa reunión, las cifras de inflación mostraron una moderación de la inflación total a niveles del 1.3%, y la inflación básica está cerca del 1.1%, aún lejos de sus objetivos del 2%. Eventualmente, la especulación de que en esta semana se pueda anunciar algún cambio en el mensaje del Banco Central Europeo hacia algo menos expansivo, podría dilatarse con base en estos indicadores inflacionarios. En Estados Unidos, índice de manufacturero de Nueva York correspondiente al mes de julio, esta es una encuesta de expectativas de los industriales que hace la FED de Nueva York, y mostraron un debilitamiento frente a la anterior lectura de 19.8 unidades, que había sido uno de los máximos históricos. Es decir, que esta reversión fue un poco más fuerte, hay que esperar más indicadores para ver si existe evidentemente un debilitamiento o no. Sin embargo, como mencioné previamente, el punto de comparación es el 19.8, era el máximo reciente. Con relación al Reino Unido, hay declaraciones de un miembro del Banco de Inglaterra, y tal vez más interesante sería ya hoy el inicio de la primera ronda de conversaciones del Brexit, o de negociaciones del Brexit, con Reino Unido, como veremos más adelante, un poco dividido desde el punto de vista del gobierno. Con relación a los datos de las últimas horas, incluyendo el fin de semana, ya hablamos del tema chino muy importante. En Europa, nos llamó la atención las declaraciones del ministro de Finanzas británico, Phyllis Hammond, apartándose de la línea dura de negociación de varios miembros del gabinete de Theresa May, mostrando una fisura al interior de sus colaboradores. El ministro de Finanzas abogó por un gradualismo en la salida de las relaciones comerciales de Reino Unido con Europa, y este gradualismo, pues obviamente, supondría el sacrificio de alguna de las políticas que apoyaron la población para salirse de la Unión Europea. Hay que ver cómo termina esto, mientras el Reino Unido viene un poco dividido, sobre todo después de esos desastrosos resultados parlamentarios del 8 de junio, la Unión Europea viene un poco más cohesionada con el liderazgo de Alemania. Con relación a este tema del Brexit, tienen hasta marzo del 2019 para alcanzar un acuerdo, ya se han perdido algunos meses, sobre todo por la convocatoria a estas elecciones parlamentarias en Reino Unido, así que, si bien es cierto, los dos años ya se asumían que era muy corto plazo para alcanzar un acuerdo, pues ahora con esta pérdida de tres meses más, aún peor. Esta semana, como mencionábamos, reunión del Banco Central Europeo, interesante ver si hay cambio de mensaje, algo que se venía especulando con varias semanas de anticipación, y en los Estados Unidos hay un cambio de mensaje por parte del presidente de la Reserva de Dallas, Robert Kaplan, se está uniendo a Neil Kashkari, tratando de esperar un repunte de la inflación antes de apoyar un nuevo incremento de tasa de interés. Esto podría dar un poco más de fuerza a la idea de que en septiembre no va a haber incremento de tasa de interés, sino será la oficialización del programa de reducción en la reinversión del portafolio que gestiona la Reserva Federal. En Estados Unidos el viernes pasado también tuvimos un incremento de inventarios mayoristas del 0.3%, aunque coincidió con un descenso de las ventas a mínimo de los últimos 10 meses. La producción industrial también creció por quinto mes consecutivo y digamos que continuamos recibiendo algo de noticias mixtas en Estados Unidos desde el punto de vista macroeconómico. Esta semana se esperaba la votación de la reforma a la salud, como mencionamos la semana pasada, pero aparentemente la enfermedad de uno de los senadores republicanos ha hecho que posiblemente se tenga que postergar esta votación hasta la próxima semana. En América Latina ya empezaron como las declaraciones acerca de estos ajustes de calificaciones por parte de miembros del gobierno o de los bancos centrales. En Chile el presidente del Banco Central advirtió que esa reducción que hizo recientemente Standard & Poor's a la calificación soberana chilena podría venir acompañada de un incremento en el costo de endeudamiento no solo del gobierno, sino también de las empresas chilenas. Y así en Perú la economía registró un buen dato de crecimiento mensual, esto correspondiente a mayo de 2017, con un aumento del 3.39%, el mercado esperaba una reacción favorable hacia niveles del 3%, es decir, hubo una reactivación más importante en el mes de mayo, más allá incluso de lo que el mercado optimista estaba anticipando. Hasta aquí lo que tienen que ver los anuncios generales. Le damos la entrada a Agustín. Bien, ante la falta de datos relevantes en Estados Unidos, los inversionistas se concentran esta mañana, o se concentraron esta mañana mejor, en la publicación de los datos de crecimiento en China, que como ya lo mencionó Daniel, anteriormente sorprendieron favorablemente a los inversionistas, por esa razón los commodities de manera general estaban avanzando principalmente en todo el mundo. Sin embargo, pues más adelante, después de la publicación de Odarse a conocer los datos de inflación en Europa, los inversionistas estaban empezando a reducir un poco las posiciones en los diferentes mercados. Entonces, por esa razón estamos viendo prácticamente un mercado que se está empezando a tornar rojo en Europa, en Estados Unidos, después de tener unos futuros que estaban avanzando cerca de 0.1%, ya se encuentran en terreno totalmente neutral. Todos a la espera de la gran cantidad de resultados de compañías que se dan a conocer durante esta semana. De hecho, pues les recuerdo, en la semana anterior se dieron a conocer los resultados de JP Morgan y Citigroup, los cuales se revelaron una moderación en los ingresos de trading, que continúa observándose por parte de los analistas. Esta semana Goldman Sachs, Bank of America y Morgan Stanley también entregarán resultados y entonces todos los analistas estarán, e inversionistas estarán muy pendientes de los resultados por operaciones de trading de estas tres compañías para poder descartar si es una tendencia de todo el grupo de sector financiero o simplemente fue algo puntual que se habría presentado en las compañías JP Morgan y Citigroup. El día de hoy, pues se darán a conocer resultados importantes de Netflix y BlackRock, son tal vez las dos compañías más importantes durante esta jornada y esta semana, que es tal vez una de las semanas más fuertes en entrega de resultados, se darán a conocer los resultados de compañías como Microsoft, IBM, Johnson & Johnson, General Electric, Unilever y Novartis, entre otras compañías. Mientras eso ocurre, pues simplemente recordarles que la semana anterior obtuvimos varias jornadas consecutivas de ganancias en el índice Standard & Poor's después de haber roto esa zona de resistencia de 2.420 a 2.430 puntos, también se rompió el máximo alcanzado en la jornada anterior de 2.450 puntos, podemos observar esta mañana ya los futuros del Standard & Poor's, anticipan una apertura negativa sobre los 2.455.25, por esa razón, pues presentar o prestar mejor particular atención a cualquier reingreso cerca a la zona de los 2.450 puntos, una primera señal de alerta y de manera estructural la zona de soporte se ubica en los 2.420 puntos para el índice Standard & Poor's. En lo que tiene que ver con el mercado mundial de divisas, pues les recuerdo la semana anterior tuvimos cinco jornadas consecutivas de pérdidas del dólar contra prácticamente todas las divisas, pero pues esta mañana el dólar le gana prácticamente terreno a todas las monedas del G10, donde se destaca pues la pérdida que está presentando la libra esterlina esta mañana, cerca de 0.19%, la segunda moneda fuerte con más pérdidas durante la jornada, todo esto pues obviamente vinculado a la reiniciación de las negociaciones del Brexit de las cuales se hablaron anteriormente. En lo que tiene que ver con el resto de monedas y las monedas emergentes, pues es claro, esas noticias de crecimiento en China, pues favorecen de manera particular el desempeño de algunas monedas emergentes, particularmente las monedas asiáticas. Finalmente, pues en lo que tiene que ver con el mercado mundial de crudo, les recuerdo tenemos una señal de alerta favorable para el desempeño del mismo, anunciado desde el pasado 12 de julio, la ruptura de los 45 dólares con 20, y ahora pues simplemente recordarles que en la parte inferior debemos prestar atención a cualquier vulneración a la zona de los 45 dólares el barril para pensar en un cambio de tendencia. Por ahora, esta mañana, pues las noticias fundamentales también ayudan al desempeño del crudo, se dio a conocer que China, pues estaba reduciendo a buen ritmo el volumen de producción de crudo desde el año 2009, la producción de enero frente a junio cayó cerca de 5 o 1%, esto es básicamente una reducción en el promedio de producción diaria de 9 millones de barriles, esta cifra pues obviamente relevante para este país. Les recuerdo que la semana anterior conocimos los datos de importaciones de China en lo que tiene que ver con crudo, lo que habría ayudado entonces a la continuidad de esa tendencia alcista y estos datos de producción pues prácticamente están en línea con esos datos de mayor consumo de petróleo por parte de este país. Obviamente todo esto para tratar de cubrir las necesidades domésticas de crudo que está enfrentando este país directamente ligado pues con el desempeño del crecimiento. En la jornada de hoy los inversionistas y los operadores de crudo pues van a estar atentos a la publicación o al reporte mensual que es emitido por la Administración de Información de Energía de Estados Unidos para poder establecer las perspectivas que se tienen en cuanto al desempeño de crudo en el mediano plazo sobre todo en este país. Gracias Agustín, los mercados de renta fija continúan con cierta tendencia positiva aunque moderada frente a lo que observamos ya al cierre de la semana pasada a títulos del tesoro estadounidense negociándose niveles del 2.32%. Más temprano eran dos puntos básicos por debajo del cierre del día viernes actualmente solamente es un punto básico frente a ese cierre. El mercado continúa asimilando y pensando y revalidando si las declaraciones de Janet Yellen eran suficientemente bajistas o no. De todas maneras recuerden lo que hemos mencionado en las últimas semanas hay una pérdida de acribibilidad por parte de la Reserva Federal y por eso la probabilidad de un nuevo incremento para este año ha sido ajustada sustancialmente a la baja en los últimos meses. Hasta aquí lo que es el reporte internacional. Damos entrada al informe Colombia donde tenemos varios anuncios de tipo macroeconómico. El primero de ellos fue que el viernes pasado se publicaron las cifras de industria y de comercio y entonces teníamos una visión un poco negativa sobre la industria de 1.3% de contracción pero de comercio muy positiva con un crecimiento incluso del 3% de las ventas. El tema del comercio no se materializó, volvió a contraerse las ventas de los comerciantes cerca del 0.5% aproximadamente y lo mismo hizo la industria es decir, la industria un poco mejora lo que hemos esperado pero aún en terreno contractivo y el comercio sí en contracción nuevamente y mostrando que por lo menos lo que han sido los primeros 5 meses de este año estos dos indicadores continúan mostrando una fuerte debilidad de la economía seguimos sin percibir ese repunte. Al mismo tiempo FEDESARROYO revisó la baja de su pronóstico de tasa de interés por parte del Banco Central para este año niveles del 5%. Estamos actualmente al 5.75% es decir, está pensando que hay espacio adicional de unos 75 puntos básicos. Nuevamente en el mercado consideramos que los recortes podrían darse en el mes de julio y agosto pero más adelante teniendo en cuenta el rebote de la inflación por temas estadísticos por efectos base a niveles cercanos al 4.4% pues sería digamos limitado el espacio para continuar haciendo ajustes. Con relación a temas de minutas del Banco de la República que fueron publicadas el viernes pasado el Banco de la República hizo un gran énfasis en lo que es el tema de crecimiento advirtiendo que se han venido materializando los riesgos a la baja y esto se traduce probablemente en que en un futuro informe el staff técnico del Banco Central de Colombia revise su pronóstico de crecimiento de 1.8% tal vez a niveles cercanos al 1.5%. Y el ministro de Hacienda anunció durante el fin de semana un recorte del gasto público para el año 2018 buscando tranquilizar a los inversionistas. Aparentemente este recorte sería hasta 5 billones de pesos. Hoy hablaba en Radio Ministro de Hacienda que era equivalente a medio punto porcentual de PIB esto también habla acerca de 4.5 billones de pesos. Y en el lado corporativo nos llamó mucho la atención la calificación internacional para DaVivienda cuando uno ve el anuncio DaVivienda tiene calificación por parte de Mugis en BAA3 esto es equivalente a un triple B menos, pero cuando uno lee detalladamente el informe la firma calificadora estima una calificación individual a la DaVivienda todavía no en grado de inversión sino en BAU, es decir, es equivalente a un W más pero que debido a su importancia sistémica en caso de que llegara a haber algún inconveniente con esta compañía entonces el gobierno colombiano podría salir a apoyarla, algo que nos parece un poco dudoso en este momento pero esa es la razón por la cual Mugis asigna una calificación grado de inversión a la vivienda porque es un actor sistemático o de riesgo sistémico importante y que por eso tendría el apoyo del gobierno nacional en caso de que sea necesario. Hasta aquí con los anuncios macroeconómicos y algo corporativo y lo dejamos el resto de la información con Natalia. Buen día para todos, iniciamos el día de hoy con la variación semanal del índice COILCAP como vemos el índice tuvo una variación del 1,19% para la semana anterior donde se destaca entonces el avance de Corsi colombiana la cual lidera entonces el ranking con un avance del 3,40% como hemos visto la acción se ha recuperado y ha intentado entonces recuperar el gap de la caída que ha tenido desde enero se encuentra ahora en niveles por encima de los 28 mil pesos la segunda acción que sería Ecopetrol tuvo un avance del 3,32% que obedece entonces al acercamiento que ha tenido la acción a la resistencia de los 1,400 pesos y sumado a la recuperación que hemos visto en la semana anterior de los precios del petróleo y en la tercera posición estaría Bancolombia Ordinaria con una variación del 2,21% que obedece sencillamente a la continuación del rally alcista que ha tenido la acción en el terreno negativo como vemos tenemos la empresa Telecomunicaciones de Bogotá con una variación del 7,62% a la baja esto producto de la noticia fundamental de la suspensión de la venta por parte del distrito que causó entonces esta caída que registraríamos entonces durante dos jornadas consecutivas la segunda posición se le lleva a CEMEX con una variación del 1,86% que sería un ligero retroceso que ha tenido la acción después de atacar el nivel de los 11,600 pesos y finalmente da vivienda con una variación del 1,80% que sería un movimiento a la baja pero que como vemos continúa la acción operando en máximos históricos pasando ahora con el análisis técnico del mercado local el índice Colcap cerró sobre los 1,487 puntos en la jornada del viernes como vemos mantiene una tendencia positiva con miras a alcanzar el nivel objetivo de los 1,500 puntos pero como vemos solo se podría llegar a dar entonces un posible cambio de tendencia a la baja solo si el índice baja y ataca el nivel de los 1,450 puntos por el momento como vemos desde que nuestro indicador señaló el cambio de tendencia positiva llevamos ya una variación de más del 3% al alta iniciando con el análisis de la acción de Celsia la misma tuvo uno de los mejores desempeños en la jornada del viernes avanzando 1,82% por el momento y como ya lo hemos tenido durante los últimos dos meses la acción se ha mantenido dentro del rango de los 4,500 a los 4,700 pesos sin una tendencia clara como vemos el indicador señaló un posible pues un agotamiento de la tendencia para mediados de junio pero por el momento se mantiene sobre el nivel de entrada en los 4,500 pesos y finalmente la acción de Corsi colombiana como lo mencioné fue una de las acciones los mayores avanzos en la semana anterior cerró sobre los 28,560 pesos en la jornada del viernes y se ha recuperado ligeramente entonces de la caída que presentó desde enero y se estaría acercando entonces a la primera resistencia cercana a los 29,000 pesos con miras a alcanzar probablemente el nivel de los 30,000 pesos que no hemos visto desde abril del presente año el peso colombiano después de una semana de fuertes valorizaciones del peso frente al dólar estamos en la mañana de hoy pues experimentando en línea con el desempeño del resto de monedas una valorización del dólar frente al peso que está llevando a que el mismo ataque la zona de control sobre los 3,036 pesos les recuerdo que para presentar un cambio de tendencia para pensar mejor en un cambio de tendencia al alza el tipo de cambio debería consolidar operaciones arriba a los 3,045 pesos algo que por ahora pues está descartado posiciones largas intradía ideales para tomar sobre los 3,024 pesos pensando en ese ataque a la zona de control y aceleración de la tendencia bajista estructural si llegara a presentar una ruptura bajo los 3,020 pesos buenos días a todos en el mercado de TES vemos como los TES llegaron rápidamente a nuestro objetivo de inversión del 6,25 el día viernes no descartamos una posible visita al nivel del 6,15 donde se encuentra la parte alta de la nube de Ichimoku pero creemos que estos niveles comprendidos entre el 6,25 y el 6,15 son niveles de toma de utilidades de toma de utilidades y el nivel del 6,15 sería ideal para ser cortos niveles entre el 6,15 y el 6,05 son ideales para ser cortos igual ya creemos que gran parte de la valorización planteada ya se dio ya en estos momentos pueden ser compras ya de euforia por el buen comportamiento que tuvo los dos últimos días pero no creemos que exista mucho espacio por debajo del 6,15, 6% para mayores valorizaciones recordar esta semana el día miércoles subasta de TES UERES vencimiento 2021, 2027 y 2035 por 350.000 millones de pesos de resto de saludo y muchas gracias por participar en nuestro comité de ayuda también bueno ya y que sí y Gracias.